En el IESADG contamos con el ciclo formativo de grado medio de cocina y gastronomía en su modalidad semipresencial, dirigido a personas que ya se encuentran trabajando principalmente en el sector de la hostelería y que quieren titular para acreditar las competencias profesionales adquiridas a lo largo de su trayectoria profesional. En nuestro centro contamos con las instalaciones reales de hostelería donde el alumnado desarrollará su formación como en cualquier puesto de trabajo, haciendo uso de maquinaria, elaborando productos y cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene. Nuestro principal objetivo es que el alumnado termine su formación con la mejor cualificación para incorporarse al mercado laboral. Por ello, el IESADG cuenta con un capital humano compuesto por grandes profesionales con dilatada experiencia en el ámbito educativo y de la hostelería que harán de tu formación una garantía de éxito. Durante el ciclo grado medio de cocina a distancia, el alumnado podrá aprender las capacidades y contenidos que vienen expresos en el currículo. Durante estos tres años de escolares aprenderán capacidades prácticas en los dos primeros años y teoría en el tercero, la cual se junta con el módulo de formación de centros de trabajo, donde ya estarán en contacto con la materia prima directamente en las empresas para ofrecer productos al público. La metodología de las clases se va a desarrollar utilizando materias primas de producción local principalmente para poder así desarrollar recetas y técnicas de gastronomía aplicadas a esos productos y al final de cada clase siempre se pondrán sobre la mesa para ver las elaboraciones y hacer una crítica constructiva de cada uno de los platos. Porque es algo que me llena, me llama la atención, me gusta mucho utilizar varias técnicas, saber cómo utilizarla y saber un poco más de la cocina. Porque puedo compaginar perfectamente mi vida profesional, bueno mi vida privada con lo que es el trabajo, los estudios y lo que conlleva. Ha supuesto aprender muchas cosas, los maestros te enseñan todo lo que pueden y más para que seas un buen profesional y tengas un crecimiento profesional mayor que otros profesionales por decirlo así. Puedo aprovechar toda la experiencia que me puedan aportar las personas que me puedan enseñar y con esa experiencia poder montar un establecimiento, un restaurante o lo que sea necesario. Pues mira yo estoy haciendo cocina allí en Adeje, bueno he estado tres años cocinando porque a mí me gustaba el tema de la cocina y entonces estaba buscando un centro para estudiarlo y opté por el centro de Adeje y la verdad que me ha ido muy bien la verdad. Porque el otro centro donde impartían cocina creo que era en Candelaria o en por ahí y me quedaba muy lejos y bueno pues la verdad que al principio me puse aquí, me matriculé aquí por porque el tema de la distancia y eso no pero la verdad que me ha ido súper bien y estoy muy contenta la verdad con todos los profesores, con las prácticas, la verdad que es súper bien. Pues me he matriculado en el ciclo semipresencial pues sinceramente porque estoy trabajando y me queda pues más cómodo hacerlo a distancia que estar saliendo del trabajo y viniendo hasta aquí a gastando no sé gasolina cosas así entonces por eso me matriculé me matriculé en el semipresencial porque a distancia pues para mí me hacía la vida más fácil. Pues en mi futuro espero primero que nada hacer prácticas y pues en un futuro más adelante pues poder montar mi propio negocio, un restaurante y pues llevarlo a la cumbre de los restaurantes pues sí puede ser Estrella Michelin y no sé, ese es mi futuro, lo que yo quisiera. Y esa deje, construyendo futuro